¡Damas y caballeros! ¡Pónganse cómodos y disfruten de la función! ¡Con ustedes, la alegría de Mojá! ¡Tres, dos, uno, comenzamos! ¡Tres, dos, uno, comenzamos! ¡Muy buenos días, joven! ¿Qué se le ofrece? ¿En qué puedo ayudarle? ¡Buenos días, damita! Soy el vocero y secretario municipal del ayuntamiento. Vengo pegando un papel para que todas las personas asistan este domingo en la plaza municipal para conocer las propuestas de trabajo de nuestra presidenta municipal. ¡Claro que sí! ¡Todos debemos apoyar a nuestra ilustre presidenta! ¿Sabías que ella quiere arreglar el ayuntamiento? ¡No, no sabía! Bueno, me despido porque me quedan muchos carteles por pegar. Buenos días, vecina. Usted siempre está trabajadora y madrugadora. ¡Muy buenos días, vecino! Gracias por lo de trabajadora y madrugadora. ¿Ya se enteró? ¿De qué? Que el próximo domingo tenemos una reunión para apoyar las propuestas de nuestra presidenta. Tenemos que apoyarla en todo lo que nos diga. ¡Claro que debemos apoyarla! Pero también debemos conocer en qué se basó para tomar esas decisiones. Recuerden que cada opinión trae cosas buenas y malas. Pero sí, vecina, ahí estaré puntual. ¡Hasta luego! ¡Maestro! ¡Buenos días! ¡Buenos días, vecina! Acabo de leer la convocatoria y por supuesto que asistiré. La participación de cada uno de nosotros es importante. ¡Ay, maestro! Pues yo no creo asistir porque tengo mucha mercancía que acomodar. Pues trate de organizarse para que pueda asistir. Recuerde, el mayor de los beneficios que puede asistir en un pueblo es enseñarle a la vez los deberes de un buen cristiano y un buen ciudadano. ¡Frase de Jerónimo usera! ¡Claro que me organizaré, maestro! ¡Hasta luego! ¡Sí, sí, sí! Como el único organista, lo que organiza es su trajecito. ¿Qué vas a ver de verdadero trabajo? Doña Petria, la salud me despido. Ya sabe que tengo que viajar tres horas para poder ir a la universidad. Y acá está el camión. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Gustavo! ¡Ve con cuidado! ¡Que Dios te bendiga! ¡Haya esa chamaca siempre corriendo! ¡Don Fabián! ¡Don Fabián! ¿No le gustaría tomar una tacita de café conmigo? ¡No, no, no, gracias! ¡Pues sabe que tengo que abrir la herrería! ¡Bueno, nos vemos! ¡Adiós! ¡Bonito, bonito, bonito día! ¡Qué ojos! ¡Qué manos! ¡Ay, pero qué músculos! ¡Ay, qué susto, señor licenciado! Sentí que mi corazón dejaba de latir. ¡Ay, usted siempre con su sucumbencia, vecina! ¡Buen día! ¡Sentí que mi corazón fue a Júpiter, pasó por Mercurio y regresó! ¡Apúrate, chico! ¡Apúrate, que se me hace tarde! ¡Doctora, buenos días! Ya me enteré que su esposa la dejó, pero no se preocupe, aquí estamos los amigos. ¡No, no, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, nada! Uno como quiera, pero los chiquillos, los chiquillos quedan como raritos. A ver, hijo, ¿qué músicas escuchas? ¡Opa, canta, canta! ¡Opa, canta, canta! ¡Opa, canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Opa, canta, canta! ¡Ay, hijo! ¿Qué músicas escuchas? ¡Son músicas satánicas! ¡Hasta luego, vecina! ¡Ay, para tu información, mi marido solo fue a una conferencia! ¡Vámonos, hijo! ¡Mamá, mamá! ¿Por qué esa señora me quitó el audífono sin pedir permiso? ¡Que no sé, hijo! ¡Mamá, mamá! ¿Por qué esa señora barra y no hay basura? ¡Que no sé! ¡Vámonos, mamá! ¿Por qué esa señora habla mucho? ¡Que no sé, hijo! ¡Mejor vámonos! ¡Mamá, mamá! ¡Me voy! ¡Ay, no me quiero ir, pero ya sabes que la universidad está más de tres horas y no hay transporte! ¡Ah, y por cierto, el domingo te reúnes para escuchar las propuestas de nuestra presidenta! ¡Sí, hijo! ¡No te preocupes! ¡Ve con cuidado! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo tan responsable como su madre! ¡Y tan guapo como la... no, no! ¡Y tan guapo como su difunto padre! ¡Llega el tal esperado día y los pobladores de Maja, los servidores públicos y hasta la televisora local se reúnen para tomar las decisiones del pueblo! ¡Caramba! ¡No ha llegado nadie! ¡Miren, si la reunión era a las ocho, pero ya son las ocho o quince! ¡Lo bueno que le di de comer a mis borregos! ¡Hoy es el gran día y no hay nadie! ¡Mira, ahí está un señor! ¡Buenos días, señor! ¿Sabe que era la reunión? A las ocho, pero ya son las ocho y media. ¡Miren, ya están llegando las personas! ¡Miren! Buenos días, televidentes. Estamos en el municipio de Maja para presenciar la reunión de los habitantes. Tenía que iniciar a las ocho de la mañana y son las nueve de la mañana con cuarenta minutos. Ya uno inicia. La pregunta es, ¿son impuntuales todos los servidores públicos? ¿O simplemente, por ser servidores públicos, pueden llegar a la hora que quieran? Reportando desde Maja para Maja. Liz Lombo. ¡Cortiqueda! ¡Buenos días, pobladores de Maja! El día de hoy es un día inmemorable, pues entre nosotros, nuestra querida Presidenta Municipal, para quien les pido un fuerte aplauso. ¡Bravo! Chiquitibuna, a la bimbomba, chiquitibuna, a la bimbomba, a la vio, a la voz, a la bimbomba, la presidenta, la presidenta, ra, ra, ra. La acompaña el director de obra hacia el tesorero municipal. ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Bravo! Chiquitibuna, a la bimbomba, chiquitibuna, a la bimbomba, a la vio, a la voz, a la bimbomba, tesorero, tesorero, ra, ra, ra. Se da el micrófono a nuestra apreciable Presidenta Municipal, que se escuchen los aplausos para recibirla. ¡Bravo! Calma, calma. Buenos días, habitantes de Maja. Buenos días, jurado calificador y a todo el público en general. ¡Buenos días! El día de hoy, estamos reunidos para decidir las horas a trabajar según las encuestas que hemos realizado. Ustedes, la población, quiere, exige y necesita que el ayuntamiento tenga una remodelación y el kiosco cuente con la leyenda Yo Amo Maja, la cual nos identificará como mexicanos. Y si es lo que ustedes nos exigen, eso es lo que haremos. ¡Bravo! Y yo, como tesorero municipal, ponga a su disposición todos los recursos que sean necesarios. Pues la voz del pueblo manda y nosotros estamos para servirles. ¡Bravo! A mí no me queda más que felicitar a la presidenta municipal por la decisión que ha tomado. Por personas como esta señora presidenta, ¡hazamos la diferencia! Porque esto cuenta y siga contando. ¡Bravo! Bueno, bueno, y nos retiramos. ¡Haz alto! Buenos días, señora presidenta. Disculpe, pero usted mencionó sobre unas encuestas y la verdad a nosotros no nos han encuestado. Y nuestra prioridad es la constitución de la universidad. Me agrada, me agrada que jovencitas como tú tengan ideas. Pero jovencitas, dale en cuenta que ya no hay niños, ya todos son unos adultos. Además, en la actualidad los jóvenes ya no estudian, solo se casan y trabajan. ¿Para qué quieren la universidad? Señora presidenta, permítanme explicar por qué es la naturaleza de la construcción de la universidad. Pues tenemos que viajar tres horas para llegar a nuestra escuela. Y con los índices de violencia, las alumnas corren peligro al regresar de sus casas. Por favor, tome en cuenta nuestra petición. A ver joven, para empezar, este tipo de temas solo le interesan a los adultos. Pues ellos tienen experiencia de decirnos qué hacer con los recursos. Y usted jovencita, no opina ahorita. Ahora, recuerden que gracias a nosotros, tenemos programas para ampararse de Temprana y dentro de ese programa sí podemos ayudarla. ¿Acaso no comprenden esto, chicos? Nos están dando el ejemplo. Todos debemos opinar. Si el poder solo lo tiene la minoría, entonces no sirve para nada. ¡Bravo! Usted ya no meta más ideas, maestro. Los jóvenes todos están albortando el gallinero. Señora presidenta, siga con su propuesta. Ya sabe que todos, especialmente yo, le estamos apoyando. Oiga, licenciado, no lo hable así. Respeta al maestro, merece respeto. Usted mire, ese es un simple mero. Cálmese o lo calmo. Pues véngase, éntrele. ¡Pelea, pelea, pelea! Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¡En esta semana! ¡Bravo! 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 Tranquilos todos. Os los encarcelo toda la noche. No puedo creer que les enseñen este ejemplo a los niños. Se comportan como unos completos, como completos animales. Sin ofender a los animales. Señora Presidenta, no existen las encuestas que usted mencionó, pues a nosotros no nos han encuestado. Es verdad, nadie nos ha encuestado y necesitamos dar a reconocer nuestras propuestas. Mi prioridad es la ampliación de luz, pues a diario atiende enfermos y necesita que el refrigerador funcione para mantener los medicamentos frescos. ¡Sí, señora Presidenta! ¡Ya se tomó la decisión! ¡Que suceda lo que se trabaje! ¡Muy bien, licenciado! ¡Usted va a estar recesivo! ¡La Tesorería Municipal apoya el proyecto de la Presidenta! ¡Y si no es el proyecto que indica la Presidenta, no se trabajará en otra cosa! ¡Uh! ¡Horra! 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 Vamos a tranquilizarnos porque esto se está saliendo de control. Ya habíamos decidido y con esa decisión nos quedamos. No podemos mover nada del ayuntamiento Es nuestra prioridad Pues debemos contar con el Pues debemos contar con la leyenda Todos los municipios lo tienen No podemos hacer la diferencia Claro que podemos hacer la diferencia Ese es el cambio para un mejor desarrollo Claro que sí, las mujeres podemos cambiar la sociedad ¿Por qué no ser nosotros la diferencia? Tienen razón Recuerden, el mayor crimen que puede cometerse Contra cualquier ciudadano He negado una educación que le emancipa De la miseria y la descomunión Yo apoyo a los jóvenes ¡Bravo! Ustedes no entienden chicos No sé cómo se van a la escuela Vamos a tranquilizarnos y a calmarnos Señores Majá Es mi pueblo Aquí nací Y crecieron mis hijos Quiero lo mejor Para mi municipio Yo Trabajo para el pueblo Y si la decisión del pueblo Es votar Realizaremos las votaciones Entonces Fórmense y en el papel escriban ¿Qué obra se trabajará? Son tres propuestas La primera Amplificación de luz La segunda Conducción de universidad La tercera Remodelación del ayuntamiento Y el kiosco Según el orden de las votaciones Así se trabajará cada obra ¡Gracias! 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 Los resultados de las siguientes votaciones Son los siguientes Con siete votos Amplificación de luz Con cuatro votos Construcción de universidad Y con un voto Remodelación del ayuntamiento Y el kiosco ¡El pueblo unido Jamás será vencido! ¡El pueblo unido Jamás será vencido! Bueno amigos Espero que les haya gustado la historia Si les gustó Cuéntensela a todos Pero si no No digan nada ¡Gracias! ¡Gracias!